Bienvenidos a este nuevo tutorial. Hoy veremos cómo obtener una cuenta de correo empresarial o de negocios para nuestra tienda en línea creada en Wix. Enseguida comenzamos. Existen varias plataformas donde podemos crear una cuenta empresarial para dar más confianza y credibilidad a nuestros clientes potenciales. Pero cuando recién comienzas tu camino en el comercio electrónico, lo menos que quieres es hacer gastos. Así que en este tutorial te voy a enseñar paso a paso cómo conectar una cuenta de correo empresarial totalmente gratuita a tu tienda en línea creada en Wix. Toma en cuenta que para hacer este proceso ya deberás de tener conectado tu dominio. Si aún no lo tienes conectado te invito a leer un artículo donde te muestro una guía de iniciación para que te des una idea de los puntos que debes de considerar para escoger el nombre de tu dominio. En la descripción voy a dejar el enlace. Tener una cuenta de correo empresarial es importante para una tienda en línea por varias razones. Da credibilidad, seguridad, control y una cuenta de correo empresarial también te permite enviar correos electrónicos de marketing a tus clientes y prospectos. En resumen, tener una cuenta de correo empresarial puede mejorar la imagen de tu tienda en línea, aumentar la seguridad y el control de tus correos electrónicos y permitirte llevar a cabo campañas de marketing por correo electrónico de manera más efectiva. En esta tabla podemos ver un comparativo de las empresas, sus planes y costos mensuales. Es importante destacar que Soho Mill ofrece un plan gratuito que incluye hasta 5 usuarios y 5 guías de almacenamiento por usuario y precisamente ese servicio que te quiero enseñar el día de hoy. Muy bien, vamos a comenzar con el tutorial. Entra a Soho.com, marca la casilla correo electrónico empresarial y llena tus datos. Da clic en Registrate gratis. Te va a llegar un OTP a tu cuenta de correo. Copia y pega en la casilla. Da clic en Verificar. Estos son los planes disponibles, mensuales o anuales. Seleccione el plan de suscripción gratuito el cual le ofrece el servicio para 5 usuarios, 5 megas por cada usuario y un límite de 25 megas para archivos adjuntos. Considero que está bastante bien para empezar, te da la bienvenida y dos opciones para conectar tu dominio, ya sea agregar un dominio existente o comprar un nuevo dominio. Si ya tienes tu dominio, da clic en Agregar ahora y llena la información. Da clic en Agregar. Da clic en Continuar con Verificación de Dominios. Muy bien, aquí nos da una serie de pasos para verificar nuestro dominio. En mi caso particular, yo tengo mi administrador de dominio directamente con Wix. Si tú lo tienes, por ejemplo, en GoDaddy u otra plataforma, el proceso va a ser igual, solo tienes que seguir los pasos que te indiquen aquí. Por ejemplo, yo tengo que agregar un registro TXT en la configuración DNS y aquí me lo dan. Luego tengo que esperar a que se propague y verificar. Copia el registro TXT y dirígete a tu panel de control en Wix. Entra en Ajustes, Dominios, Administrar registros DNS, MS, busca TXT y da clic en Agregar registro. Pega el registro TXT y guardar. Regresa a Soho y da clic en Verificar. Aquí escribe cómo quieres que aparezca tu cuenta empresarial. Puede ser, por ejemplo, soporte, admin, contacto o el que tú prefieras. Da clic en Crear. Y ahora nos indica que tenemos que copiar y pegar eso en la configuración de Wix. Buscamos estos registros en MX. Aquí te indica la prioridad y el tipo de registro. Empecemos a copiar. Vamos a Wix y buscamos MX. Yo tenía registrado un correo con GoDaddy y lo voy a reemplazar por el nuevo correo empresarial. Si ustedes no tenían registrado un correo, este espacio va a salir en blanco. Presiona Agregar otro para ir pegando los demás registros. Fíjate bien en la prioridad. Tiene que ser la misma. Da clic en Guardar. Regresa a Soho. Da clic en Verificar todos los registros. Y aquí te vuelvo a decir que el proceso puede tardar algún tiempo en propagarse. Da clic en Aceptar. Si quieres ir migrando tus correos electrónicos, puedes dar clic en Continuar. Aquí te va a indicar cómo los puedes migrar y yo de momento no lo voy a hacer. Así que me voy a regresar. Muy bien, veo que ya está verificado. Me falta la protección de Spamers y el Domain A. Aquí me da un aviso que ya tengo un registro de SPF. Así que lo voy a reemplazar. Es el mismo caso que con el MX. Si ustedes no tienen registrado un correo, les va a aparecer en blanco. Muy bien, voy a Wix a reemplazarlo. Me regreso a Soho y clic en Verificar. Sigamos con el Domain Key. Aquí hay que copiar y pegar el Host y el valor en el registro TXT. Me regreso a Wix y agrego un nuevo registro, recuerden que es TXT. ¡Suscríbete al canal! Aquí pegamos el Host. Regresa a Soho y copia el valor y lo pegamos en Wix. Da clic en Guardar. Regresa a Soho y clic en Verificar todos los registros. Regresa de nuevo la asignación de DNS y revisamos que todo esté verificado. Si aún no te salen todos en verde, no te preocupes, puedes esperar algunas horas. La velocidad va a ser diferente en cada caso. Una vez que todo esté verificado, puedes continuar con la migración de tus contactos y configurar tu celular con la nueva cuenta de correo. Pero este proceso pues es opcional, depende de lo que quieras hacer. ¡Perfecto! Así de fácil es la creación de una cuenta empresarial. Ya puedes colocarla en tu página web o usarla para crear tus campañas de correo electrónico. También te recomiendo que si participas en los programas de afiliados, coloques tu nuevo correo empresarial porque me he dado cuenta que es más probable que te acepten rápido en sus programas de afiliación. Bueno, entonces vamos al panel de información de Soho. Aquí están los detalles de tu cuenta. Tienes disponibles 5 licencias. Aquí puedes ver estadísticas del tráfico. Informes de almacenamiento. También tiene un panel de seguridad. Y más abajo te da un menú informativo por si tienes alguna duda. Te muestra en el menú izquierdo la misma información. Puedes dar clic para ver las diferentes opciones. Ahora sal y vuelve a entrar a tu cuenta para terminar la personalización. ¡Gracias! 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 Lo qu сначала, que después voy a estar weil, Tha! Voy a enviar con el sitio con un muebles que en la celda, es tercero. desde gmail para ver que todo funcione muy bien voy a contestar veo que en el menú de arriba tiene las opciones de enviar, enviar más tarde, enviar y archivar y opciones de recordatorio ya que emigres tus contactos lo usas igual que gmail con copia para o puedes crear grupos etc una de las principales ventajas de tener un correo empresarial es que no se pierde entre los correos no deseados, se va directo a la bandeja de entrada lo que facilita la gestión de campañas de correo electrónico y por supuesto veremos mejores resultados agradezco mucho tu atención y como siempre te deseo éxito en tu emprendimiento hasta luego hasta luego hasta luego gracias 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 gracias